Los delitos de robo y delitos de alto impacto han alcanzado cifras récord en este año 2017 a nivel nacional y también a nivel estatal. Situación que debe de ser atendida por autoridades competentes para poder detener este incremento, manifestó Carlos Huereca del Consejo Interamericano de Seguridad Pública. Por desgracia, 2017 ha sido un año muy difícil, no solamente para Durango, sino a nivel nacional. El hecho de que en el mes de octubre hayamos llegado a 162 mil 910 delitos del foro común a nivel nacional habla de la cifra histórica más elevada de los últimos 20 años. Desde que se tenga registro en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública vemos que, por desgracia, diversas zonas del país se están violentando, incluso con la presencia del crimen organizado. Por esa razón, creemos que lo que está sucediéndole a Durango, sobre todo en la parte de sus alrededores, su vecindad, con Chihuahua y más que nada con Zacatecas, que es donde ya hemos visto actos de delincuencia organizada muy severos que están perjudicando, sobre todo a las vías de comunicación, como son las rutas de acceso a través de las carreteras, una situación que nos preocupa como duranguenses. Durango ha tenido un incremento en su incidencia delictiva, sobre todo en la parte de robos, sin embargo no ha sido todavía confirmada la presencia de la delincuencia organizada. El clima que vivimos en Durango sigue siendo pacífico en ese sentido. Sin embargo, los robos del fuero, los robos tanto a casa habitación, todo lo que tiene que ver con el fuero común, sí se ha incrementado, no en una situación alarmante, sin embargo debemos de extremar precauciones. Creo que el hecho de que los robos sigan siendo el tema que le está doliendo a los duranguenses no es una situación menor, tenemos que estar atentos. Creemos que la parte de los robos, aunque se dice que es un tema de delitos menores, creo que para quien lo padece no es un delito menor, está perdiendo su patrimonio muchas veces en una forma violenta y creo que es lo que debemos cuidar. Es el gran reto que vamos a tener para el 2018, el asunto de los robos y también los temas de delitos patrimoniales. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informo Roberto Silva Díaz.